mirar mirar chicos hoy vamos a hacer un flan de galletas maría que está para chuparse los dedos y sólo con estos ingredientes ya veréis que rico que nos va a quedar vamos a poner un litro de leche 170 gramos de galletas yo le voy a poner galletas maría vosotros podéis utilizar las galletas que tengáis en casa vamos a poner seis huevos bien gorditos vale los de tamaño l le vamos a poner 140 gramos de azúcar y luego un poquito de caramelo líquido para poner en el molde y lo vamos a hacer en un molde de 20 centímetros de diámetro venga vamos a comenzar primero vamos a poner las galletas en el vaso que las vamos a triturar acordaros en este paso de poner el cubilete y lo vamos a programar durante 10 segundos a velocidad 9 una vez que ya están las galletas trituradas que si alguna os ha quedado algún trocito grande no os preocupéis porque ahora con la mezcla se terminarán de deshacer vamos a añadir los huevos el azúcar y vamos a poner la mitad de la leche aproximadamente y ahora lo programamos durante 12 segundos a velocidad 6 ahora vamos a poner el resto de la leche y lo volvemos a programar durante 12 segundos a velocidad 6 y ya tenemos toda la mezcla lista ahora vamos a preparar el molde como ya os he dicho al principio preparamos un molde que va a 20 centímetros y le vamos a poner bastante caramelo líquido no escatimeis ponerle bastante yo creo que así estaría bien y ahora con una espátula lo vamos a repartir bien por toda la base y por todos los bordes veis que bien se reparte así vale pues venga yo me quedo aquí repartiéndolo por el molde una vez que lo tenemos así todo bien bañado ponemos una espátula así cuidadito y vamos a poner la mezcla encima para que no se nos mezcle con el caramelo veis así perfecto esto echa una olor riquísima chicos no dudéis en hacerlo porque ya os digo qué olor más rica que hace llenamos así todo el molde mirar veis con uno de 20 centímetros va perfecto ahora cogemos una hoja de papel de aluminio y lo vamos a tapar que nos quede hermético cerrado aclaramos un poquito el vaso y lo llenamos con un litro de agua hasta la primera rayita así perfecto cogemos la bandeja onda y metemos el molde así bien sellado dentro encima le vamos a poner un par de hojitas de estas de papel de cocina para que absorba el exceso de agua le ponemos la tapadera así y colocamos la bandeja encima del vaso vamos a buscar la función vaporera le damos aquí nos sale aquí vaporera le damos a la flechita con 20 minutitos que nos sale predeterminado no tenemos suficiente le vamos a poner 45 aquí está velocidad 1 lo dejamos igual y los 120 grados le damos al botón de inicio y que empiece y luego veremos a ver si se ha cocido o no venga luego lo vemos mirar acaban de transcurrir los 45 minutos y lo acabo de mirar y está perfecto pues ahora lo vamos a sacar lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente un poquito y luego lo vamos a meter en la nevera un mínimo de cuatro horas con cuidadito que quema bastante lo dejamos así encima de una rejilla lo que os he dicho antes lo dejamos enfriar vale y luego a la nevera bueno mirar lo acabo de sacar de la nevera vamos a ver cómo nos ha quedado la pinta vamos es espectacular le vamos a pasar así por los bordes la punta de un cuchillo por si se nos ha quedado algo pegadito para desengancharlo así todo el borde perfecto ya está le voy a poner así un plato por encima para darle la vuelta perfecto le quitamos el molde así con mucho cuidadito vaya pinta que tiene esto más rica chicos no me digáis que no miran qué os parece increíble verdad la buena pinta que tiene va a ir a cayendo un poquito el caramelo así por los bordes vamos espectacular y hace un olor cita rica riquísima le vamos a hacer un corte a ver cómo está por dentro así que no se nos rompa bueno chicos mirad 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 qué pinta que tiene esto qué os parece hacer hacerlo de verdad que no os arrepentiréis esto está riquísimo lo sacáis a la mesa y vamos desaparece al momento venga nos vemos en el próximo vídeo un saludo